Música Hoy venimos en este día a celebrar el cumpleaños, felicidades a esta familia y cumpleaños más de vida. Hoy venimos en este día a celebrar el cumpleaños, felicidades a esta familia y cumpleaños más de vida. Música Hoy venimos en este día a celebrar el cumpleaños, felicidades a esta familia y cumpleaños más de vida. Música Felicitamos al cumpleaños, saludamos con un abrazo, gocemos con el cumpleaños, con amor y con alegría. Felicitamos al cumpleaños, saludamos con un abrazo, gocemos con el cumpleaños, con amor y con alegría. Felicidades al cumpleaños, felicidades al cumpleaños, felicidades al cumpleaños. Felicidades al cumpleaños, felicidades al cumpleaños, felicidades a esta familia y cumpleaños. Felicidades al cumpleaños, felicidades a esta familia y cumpleaños, felicidades a esta familia y cumpleaños. Felicidades al cumpleaños, felicidades a esta familia y cumpleaños, felicidades a esta familia y cumpleaños. Felicidades al cumpleaños, felicidades a esta familia y cumpleaños, felicidades a esta familia y cumpleaños. Felicidades al cumpleaños, felicidades a esta familia y cumpleaños, felicidades a esta familia y cumpleaños. Felicidades al cumpleaños, felicidades a esta familia y cumpleaños, felicidades a esta familia y cumpleaños. Felicidades a esta familia Que cumpleaños más de vida Hoy venimos en este día a celebrar Felicidades a esta familia Que cumpleaños más de vida Hoy venimos en este día a celebrar Felicidades a esta familia Que cumpleaños más de vida Hoy venimos en este día a celebrar Felicidades a esta familia Que cumpleaños más de vida Felicitamos al cumpleaños Saludamos con un abrazo Lo hacemos con el cumpleaños Con amor y con alegría Felicitamos al cumpleaños Saludamos con un abrazo Lo hacemos con el cumpleaños Con amor y con alegría Felicidades al cumpleaños 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 Música Música